Salud, salud las tres aquí, mira Dios mío, estoy feliz, ay Carolina, yo estoy feliz disfrutando de mi nuevo hogar, mi nueva casa, gracias a vos que me conseguiste esa ganga, es una ganga. Bueno mi amor, tú te lo mereces, una casa nueva de paquete. Bella, no, no es que una real, tú cómo vas a imaginar, una casa, un taller, un set, como sea, lo que sea, puede comprar quien sea, de verdad. Vamos a ver que te ríes así. Verga, no vas a estar feliz, tremenda casa que te regalaron, ni con eso, que es codo. Verga, no, 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 yo voy a estar feliz, yo no sé qué habréis hecho vos para que él te compre esta casa. Venga, si queréis, te digo mami, tenés que dar el chiquito y más nada, y más nada. Pero no. Codo, decime. Pero cuando diste el chiquito te dolió. ¿Por qué la pregunta? No, para una vecina que me ha pedido. Te lo estás pidiendo, Nina, te lo estás pidiendo. Mira mami, al principio como todo duele, pero imagínate cuando me ofrecieron la casa, mami, yo mordí esas almohadas duras, mami. Yo aguanté ese dolor. Cuando Carolina me enseñó la casa Yo dije, mira, que me partan Las estoqueas, pero yo tengo la casa Bueno, imagínate, Carolina ¿Qué te puedo decir yo? O sea Persona que yo pueda recomendarte, mamita Con los ojos, porque es que en real En Atlanta no te gana nadie, cuidado Es que no hay en el mundo, te lo voy diciendo Gracias, mi amor Buenas, buenas Apareció el señor Está muy bonita las tres Pero, ¿qué están celebrando? ¿Tu nueva casa? Ven, siéntate aquí Para que celebremos juntos O sea, a beber yo con ustedes Mamita, por Dios O sea, ubíquense, no quiero rascarlas Y que estén vomitando y que se queden dormidas en la mesa Por Dios, o sea, a beber con Nando La gente, ubíquense ¿Qué? Ah, sí, ven aquí, siéntate, yo te sirvo el primero Ah, me voy a sentar, pero no respondo Si vamos a beber, vamos a beber A ver, ¿qué? ¡Sélolo! 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 Ah, sí, ven aquí, 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 ven carolina yo hubiera podido comprar una casa más grande que está con un bollo gran si me deseamos a yo con el cargo o algo cobre para comprar una casa cuatro pisos pero yo no tenéis cobre mi hijo si para comprar esta casa pariste que yo no tengo cobre que habláis a la vez yo poco planeta casa dos casas tres casas en casa ahora con mi mano me quiero hablar más como chicas más yo voy a hablar es más carolina yo quiero comprar otra casa no dos casas más que pero que quiere comprar otra casa no te preocupes yo te la encuentro como la quieres con piscina sin piscina vamos a tener más una con piscina otra sin piscina y una junto a para los dos sonidos una paluca una pata más te la voy a comprar en casa tráeme el maletín trae trae yo la voy a pagar de una vez adiós verga yo tengo mis cosas dámela a vender y claro claro que sí chale con fe papi yo soy bovito te rascaron la muchacha cállate la gente que te pones a a prometer ver y vos no te vas a acordar de nada mañana nandito rascado yo no te voy a acordar de nada me acuerdo de esto porque tiene que me va a rachar porque tiene que ser que tiene que ver qué quiere que haga el 4 lo hago e i i i i Aló Aló Nando, buenos días Es Carolina Castelao ¿Quién? Carolina Castelao Tu realtor favorita Carolina Ah mi vida, ¿cómo estáis? Bien, muy bien Aquí te tengo el contrato Y las dos llaves De las dos casas Que me compraste anoche ¿Qué casa? ¿Qué llaves de qué? Las dos casas Que me compraste anoche Una con piscina Y la otra sin piscina Para tus hijos Ya va, dame chance Ya va, ya va Connie Carolina Castelao La realtor ¿Qué casa? ¿Qué llaves? ¿Qué contrato? ¿Qué? ¿Ah qué? Estoy hablando con Carolina Que no te acordáis De nada de anoche Bueno papi Compraste una casa Bueno no, una Compraste dos Una con piscina Y la otra sin piscina Para esta verga y más nada Huevón ¿Qué llaves de qué? ¡Ah! 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 ¡Gracias!